Dada la acogida que ha tenido el video del caso de unitarización y a pedido de los alumnos, se saca un video adicional sobre casos de unitarización. Al respecto, al pie de este video van a encontrar el link donde se encuentra el caso que voy a mencionar. Es un caso de unitarización que tiene adicionalmente cinco preguntas y tiene la información sobre el pedido de una empresa que va a exportar crema de arándano y las características del pedido. Asimismo, hay un cuadro donde se menciona las características del contenedor de 20 y de 40 y también un cuadro adicional donde están las dimensiones de la caja, del palet europeo y americano y las características del apilamiento, así como la cotización de dos empresas navieras que cotizan en peso y en volumen. Bien, entonces asumo que ya ustedes han descargado el archivo que aparece al pie de este video para poder hacer el seguimiento en la propuesta de solución que vamos a ver a continuación. Primero, en la primera pregunta nos dicen cuál es la cantidad de palets que se escogerá. Ahora, aquí la novedad es que no le indica un tipo de palets, le dicen que hay dos tipos de palets, europeo y americano. Es a raíz de esta característica de los dos palets que ustedes tienen que ocorrer, aquella que optimiza el uso mayor de cajas por palet. Y tenemos entonces las dos alternativas, palets de europeo y palet americano. Dentro de esta propuesta la caja tiene las dimensiones de 400, 500 y 200. La parte de 200 que es la altura es la que nos va a interesar para saber el apilamiento. Tenemos que el apilamiento, de acuerdo al enunciado, es 2 metros y la altura de la caja es 200 milímetros. 2000 milímetros entre 200 nos da aproximadamente el apilamiento de 10. Veamos cuál es el número de cajas que entraría en la base. Para saber esto distribuimos lo más adecuadamente la opción esta de acá, de la caja es 400 y 500 y 400 y 500. Tenemos la primera opción de 400 en el largo del palet es 1200 y el ancho del palet es 800. Estamos hablando del palet europeo. En el siguiente caso va a ser 1000 y 1200 para el palet americano. Para el palet europeo tenemos que para 1200, este 400 contiene cuatro veces, perdón, tres veces. Una, dos, tres. Y la altura sería 500 a 800 sería una vez. Por eso tendremos tres cajas que entrarían en esta forma. Si vemos de la otra forma de 500, 500 a 1200 sería dos, lo que está en rojo, sería 200. Y la altura, estamos hablando 400 a 800 sería dos. Como total daría cuatro. Tenemos cuatro y tres como primera opción del palet europeo. El palet americano tenemos para una dimensión de 1000, también la distribución y similarmente obtenemos cuatro y seis. En total, de las dos opciones, la opción que optimiza más es la de seis palets. Entonces, en respuesta tendríamos en la base seis y apilamiento 10. En total, cajas por palet sería 60. A respecto al peso total, que es otra de las preguntas que se nos hace por palet, sería 60 cajas por palet, por el peso de una caja. Sabemos que en el enunciado nos habla de que cada caja contendrán 20 latas de 600 gramos. Entonces, tenemos 20 por 0,6 por 60, nos va a dar 720 kilos por palet. Con respecto a la pregunta 2, vamos a tener que hacer, ¿cuántos palets ingresarán en un contenedor de 40? El contenedor de 40 es 2.352 de ancho y de largo, 12.025. Haciendo las adecuaciones, tenemos que entraría en la dimensión de 1000 por 1200, que es el pal que estamos asumiendo ganador, entrarían 20. Si pongo 12.000 acá y 1.000 acá. Si es al revés, tendríamos que aquí entrarían 22.000. ¿Por qué? Porque tendríamos en forma de 1000, 1000 para este lado, y esto mide 12.025, entrarían 12.000. Y como tal, tendríamos la opción de 800, nos sobraría 1.152. Y aquí entraría 1000, porque es la otra forma, ya no de 1200, sino 1000. Y tendríamos 10.000, porque es 1200 acá por 10, daría 12.000. Entonces, tendríamos 10 y 12, 22. Como tal, la respuesta en esta segunda pregunta es, número de palets por contenedor de 40 sería 22 palets. La capacidad para todo contenedor de 40 es los 22 palets, pero en el enunciado nos piden solamente una entrega de 12 toneladas a valor FOC. Entonces, el valor que nos están pidiendo de envío, o de pedido, es 12.000 kilos. Y cada palet, si hemos calculado el peso de cada palet es 720 kilos, entonces tenemos una división y nos da en una proporción 16.6 palets por contenedor de 40. El costo, entonces, sería 16.6 palets por el número de cajas que entra en cada palet, que es 60, y el costo que nos dicen acá es 60 dólares por caja y tendríamos 60.000 dólares. Con esto tendríamos la segunda pregunta. La tercera pregunta nos habla del flete marítimo. Para saber el flete marítimo tendríamos que calcular el factor de estiva. Al respecto, para calcular el factor de estiva, que nos va a permitir saber si nos van a cobrar en peso o en volumen. Y tendríamos que, primero, calcular el volumen disponible, de acuerdo a la tabla que figura en nuestro enunciado, el volumen disponible es 67.7 metros cúbicos. El volumen utilizado para el pedido de 12 toneladas es 16.6 por el volumen de un contenedor que es el tipo americano, que es 12.200 por mil por dos, y nos da 40 metros cúbicos. El peso disponible, también por la tabla, nos da 28.750. El peso utilizado para el envío o el pedido de 12 toneladas es 16.6 por 720 da 12.000 kilos. Si vemos el factor de estiva, nos sale mayor de 1, con lo cual decimos que nos va a cobrar en volumen. El flete marítimo sería lo que es el transporte de 16.6 palettes por la cantidad de 2.4, que es el volumen de cada palettes, y por 30 dólares, que es la tarifa que nos cobra en la naviera Campo Mar. Y nos da, entonces, 1.200 dólares el flete marítimo. También sabemos que el seguro, según el enunciado que tenemos, es de 1.100 dólares. La cuarta pregunta, nos preguntan, ¿cuántos contenedores? Para las dimensiones requerimos, básicamente, un contenedor de 40. La carga o el pedido de 12 toneladas, ¿cuál es el valor FOB? El valor FOB es 12.000 kilos, que viene a ser las 12 toneladas. Una caja pesa 12 kilos, y una caja vale el precio de 100 dólares. Tenemos, entonces, que el valor FOB es 100.000. Acabamos de calcular, el costo FOB es 40.000. Y tenemos un margen de 40.000 dólares por envío. Entonces, para la pregunta 5, que nos preguntan, ¿cuál es el valor SIF? SIF es FOB más flete más seguro. Entonces, ya calculamos el valor FOB, que es 100.000, más flete, que es 1.200, más el seguro del enunciado, 1.100. Tenemos que el valor SIF es 102.300. La respuesta, ¿qué haríamos si el cliente nos pide renegociar el contrato, ya no a valor FOB, sino a valor SIF? Yo, una recomendación para asegurar al cliente, que es lo importante, porque un cliente me está dando cuánto de ganancia por este envío, 40.000 dólares. Y yo podría asumir un costo adicional, que tendría como consecuencia de cambiar el INCOTER a valor SIF, un pequeño incremento de 2.300, que justifica porque yo voy a tener una ganancia de más de 40.000 dólares. En ese sentido, sería la respuesta. Resumiendo, creo que con esta propuesta de ejercicio, cubrimos todo lo que mencionábamos de unitarización, que tiene tres partes. La primera parte, que es la paletización, identificar cuántas cajas entran en un palet y escoger si es más conveniente optimizar el palet. La segunda de este proceso es la contenerización, que es identificar cuántos palets entran en un contenedor. Y por último, saber cuál es el factor de estiva que nos va a indicar si nos van a cobrar en peso o en volumen. A respecto, el resumen se presenta acá de cómo hemos calculado el flete marítimo, el valor FOB, el costo FOB y el valor SIF. Y en función a esta propuesta, podemos indicar que hemos cumplido con su pedido. Gracias, que tengan un buen día.